Hola, estoy hoy en las oficinas de Fucsia con un equipo impresionante para un proyecto que van a ver en las páginas de la revista próximamente. Bueno, para nosotros en la revista Fucsia es muy importante la gente joven. Y entonces con Sandra decidimos hacer un acercamiento entre la revista y la academia. Les cuento que vi unos trabajos increíbles en estas dos niñas. La verdad que eran más de dos los que eran buenos trabajos. En este momento estamos haciendo parte de un proyecto que es una alianza realizada entre la revista Fucsia y la universidad en la que nosotros fuimos escogidas para realizar una editorial de moda para la revista. Nosotros decidimos inspirarnos en la leyenda o en la balada de UAMULAN. Estamos muy emocionadas de poder participar en esta alianza que tenemos con la revista. Nos parece muy importante cómo nos podemos encarar a la labor de un editor de moda y cómo esto nos puede ayudar a enriquecer nuestros procesos académicos. Bueno, como parte de todo el proceso por el que atravesamos para encontrar como cada uno de los elementos que iba a conformar nuestra editorial, nos encontramos con una serie de necesidades como para intentar darle, digamos, algo más de autenticidad y hacer un poco más único los temas que estábamos trabajando. Por un lado, digamos, todo el tema oriental del poema La balada de UAMULAN y por el otro lado, pues, el tema de la contracultura punk. A partir de este híbrido que hicimos del punk y en Mulan, quisimos tomar elementos no tan convencionales del punk y simplificarlo en elementos muy pequeños. Bueno, este es el momento ya final, justo antes de que salga la revista Empresa. Este es nuestro salón de arte en donde tenemos una de las cosas que me parecen más maravillosas de una revista que es el muro, en donde vamos colgando los diferentes artículos y precisamente estoy detrás de nuestro último editorial, nuestro último trabajo con los estudiantes de LCI Bogotá, que la verdad creo que es mi favorito de todos los que he hecho. Hola, soy Andrés Espinosa, soy fotógrafo de moda egresado de LCI Bogotá. Llevo dos años trabajando con Fucsia y con mis estudiantes de Mercado y Comunicación de Moda en este proyecto tan bonito que le abre las puertas a nuevos talentos en nuestro país, en todo el campo de moda. Estudiantes que están a cargo de esta nueva editorial para la revista Fucsia, logrando combinar en un solo concepto la esencia de lo asiático y el punk. Por favor, no se pierdan, quedó hermosa esta editorial, no olviden comprar la Fucsia de noviembre en esta edición. ¡Gracias!